Hola gente de la comunidad Hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general En un teléfono marca ZT El modelo es el Blade A602 Para hacerlo vamos a colocar la tapa Y vamos a presionar sin soltar Botón de subir volumen Enseguida vamos a presionar botón de encendido En cuanto encienda Soltamos los botones Y nos va a aparecer este pequeño menú Con el botón de subir volumen Nos vamos a estar desplazando a las diferentes opciones En este caso vamos a entrar a la opción Que se llama Recovery Mode Que es la primera opción Se dan cuenta por las flechitas que están al lado derecho Y vamos a oprimir botón de bajar volumen Para entrar a dicha opción Aquí vamos a esperar Un momento Para que nos aparezca el robot Nos va a aparecer este robot Para que nos aparezca el menú El cual vamos a utilizar Vamos a presionar Botón de encendido Como si lo jugáramos a apagar Enseguida Y rápidamente Vamos a presionar Botón de subir volumen Nos ha aparecido El botón El menú que vamos a utilizar Con el botón de bajar volumen Nos vamos a bajar a la palabra Que se llama WIPI Data Factory Reset Y vamos a tocar Botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes Y tocamos botón de encendido Y comenzará el formato Una vez que termine Nos vamos a bajar a la palabra Que se llama WIPI Caché Particio Y vamos a tocar Botón de encendido También ya se ha eliminado Aquí ya hemos terminado Aquí solamente vamos a reiniciar Nuestro teléfono Oprimiendo botón de encendido Listo gente Nuestro teléfono ya se ha formateado Se ha restablecido Y recuerde que este procedimiento Va a borrar toda su información Bueno gente Si les fue de utilidad Les invito a suscribirse al canal Saludos a todos Y hasta la próxima